Vamos hablando y tal, ¿vale? Eh, bueno, discúlpeme, eh, sí, sí, no pasa nada Uh, ver, eh ¿Qué es este daño? Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el bueno de Lucian En el medio, amigos míos, que lo vamos a jugar con una build bastante, bastante asquerosa Ayer, un Lucian sinvergüenza, me lo encontré en ranked, amigos míos Y vaya calvo, o sea, madre de Dios del amor hermoso Eh, menuda build, sinvergüenza, sinvergüenza Eh, amigos, vais a flipar porque, de verdad, no tiene, no tiene desperdicio O sea, nos vamos a hacer un eclipse, nos vamos a hacer el coleccionista o Manamune O sea, nos vamos a hacer mucha mierda Eh, tened en cuenta que Lucian es un personaje, pues, muy, muy agresivo en primeras etapas de la partida, ¿vale? Es un personaje que funciona súper, súper bien al principio de la partida Y que cuentas con un daño que es descomunal Entonces, pues, por supuesto, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues, conforme podamos, le vamos a ir metiendo autocates al bueno de Vladiamor Le tenemos que explicar, juiz de papi, en la grita del fornicador Esto, esto es así, chicos, esto no me lo estoy inventando yo Esto no es nada nuevo Eh, o marcas paquete o te lo meten Entonces, pues, es lo que hay A ver, eh, amigo mío, venga Un par de disparitos en el pecho Le explicamos, eh, cómo funcionan las vidas Y ya estaría A ver, amigo mío Sí, sí, no pasa nada Eh, hay que tener un poquito de hobby, eh O sea, no pasa nada Buenas tardes, eh, compañero Creo que no va a morir Efectivamente, le tendríamos que haber, eh, flasheado en el pecho para poder matarle Pero bueno, en este caso, pues, yo creo que, eh, vamos No es, no es ni necesario ni mucho menos O sea que Por el momento, pues, vamos bastante, bastante bien Vamos a colocar un guardecito Y, eh, ya os digo Le acabamos de forzar un poquito al Geal O sea que, bastante, bastante, eh, Gucci Le vamos a intentar, por supuesto, molestar lo máximo posible Eh, en la medida que, pues, nos lo permita el body, ¿no? O sea, lo que no vamos a hacer, pues, es ir full kamikaze Pero, sí que vamos a intentar, pues, molestar lo máximo posible Además, un par de autoataques Siempre en el pechito vienen muy bien, chicos Más que nada para forjar un poquito mejor Eh, lo que es el sex appeal, eh, furioso Así que, venga, vamos a ir con un poquito de calma Eh, sobre todo Teniendo en cuenta que, eh, nos pueden hacer la gankea dura dura Y, pues, eso hace llorar un poquito al niño Jesús, chicos Así que, tenemos que ir con un poquito de cuidadito, ¿vale? No vaya a ser que nos den lo nuestro y lo de nuestra prima la calma Así que, mientras nosotros logremos llevar un buen farmeíto Y hacer las cositas bien Y tocarle los huevos Vamos, ya está O sea, yo creo que lo tenemos todo No necesitamos nada más en la vida O sea que, aquí de momento, con la calma He de decir que me mola muchísimo La skin victoriosa de este año O sea, me parece que se la ha sacado Rito, sinceramente O sea, creo que lo ha hecho súper, súper bien O sea, me mola Mi gusti, mi gusti Eh, yo tendría un poquito de cuidado Voy a moverme A ver si podemos echar un cable Pero lo veo un poquito difícil, eh, la verdad Probablemente incluso Ahí está el señor Vladi Vale Quizás podamos A ver, amigo mío Eh, buenas tardes Eh, a ver, a ver, a ver Claro, 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 claro Si aquí en la vida Todos entendemos un poquito Cómo funcionan las cosas A ver, Vladimir Eh, compañero Eh, está un poquito difícil No te voy a engañar yo, eh Amigo mío Está un poquito Complicado el asunto Pero bueno Ya que estamos, amigos Ya que Para lo que nos queda en el convento Nos cagamos dentro Eh, nos vamos a hacer aquí ahora mismo Ya el cangrejito Nos acabamos de quedar dos asistencias No lo voy a negar Me habría Emocionado Que darme una kill Pero bueno, chicos A veces la vida No es como queremos O sea que Pues es lo que hay A llorar al bosque, amigos Y a pedir a la iglesia O sea que Vamos a terminar de pulsear un poquito Más que nada Para poder estamparle Eh, toda esta oleada Eh, bajo la torre Sin ningún tipo de problema Y nos vamos a ir A tomar por el culo ¿Vale? Esto, eh Amiga mía Si yo entiendo Que me estés pidiendo ayuda Eh, como si no hubiese un mañana Pero, eh, claro Y es que Ahora, ¿qué hago yo? ¿Me muero yo? No Lo que evidentemente hemos hecho A ver, bueno Yo, es que yo creo Que le gusta jugar con fuego, eh O sea, has dicho que no Que el cangrejo es mío Amiga mía Si vas con dos de vida ¿Cómo va a ser el cangrejo tuyo? Por favor, te lo pido O sea Tengamos aquí un poquito de ¿Sabes? Un poquito de Amigos Las cosas como son No podemos ir aquí Full mambo tumbo Podemos hacer las cosas Pues más o menos bien Pero con un poquito de calma Amigos Nos pillamos ahora mismo El primer vaquaito Con la lagrimita de la diosa Que nos va a venir Como picha al orto Eh, más que nada Para poder ir cargándola Y luego ya en la game Nos hacemos el manamune Pum, cargadito Y lleno de amor Además No vamos a tener Eh, pues Eh, bueno Mucho problema con el mana O sea que Nos va a venir Ya os digo Eh, bastante, bastante bien Lamentablemente Eh, la Q No ha dado a ese minion Y no nos lo hemos podido farmear Muy a mi pesar Pero bueno Es lo que hay Le vamos a meter aquí Cuatro guantazos Perfecto Esto, ya os digo Eh, le tenemos que explicar Juiz de papi ¿Vale? Esto tiene que ser siempre así, chicos Es la vida misma Parece ser que Hanna Montana Nos ha intentado gankear Pero está complicado Eh, Hanna, amiga mía Eh, compa, compa, compa Compa, compa Compa, compa Compa ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí la compa? ¿Compa? Nos está robando experiencia No, no estoy entendiendo nada Amiga mía ¿Te puedes ir un poquito? Claro, aquí A ver Que nos ha hecho un poquito La, la Bueno, no sé No, no sabría definir esto La verdad Lo que nos ha hecho No sé si, si Nos ha hecho cosas raras La verdad Ha sido un poquito extraño Pero bueno No pasa nada Le metemos aquí Un par de guantazos Al Pana Vladimir No le permitimos acercarse Por supuesto Y si se quiere acercar Pues, eh El culo le vamos a tener Que, que, que Que petar Esto es la vida misma Vale, vale No pasa nada Vladiamor Amigo mío Si tú, si tú tiras esto Pues ya estaría No pasa nada Cero problems aquí A ver Eh, claro, claro, claro Si es que Ya os digo yo Si es que hay que tener Muchos hobbies en la vida Y bastantes hobbies Y mucha vida Pero Compañeros, por favor Vamos a calmarnos Estaba pensando en utilizar la R ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que aquí había bastantes minions Está viniendo el Trinda Merde Eh, lógicamente Pues es un poquito Un poquito terrible, ¿no? O sea, son, son cosas pues Eh, terriboles A ver Eh, amigo Venga Un par de Un par de autocates Eh, ni que sean Carla Venga, metemos por aquí una R Perfecto Nos quedamos Otra asistencia Madre mía, Bolivia El amigo mío Llega siempre en el momento justo Para robar la kill Amigo mío Madre de Dios De lo muy hermoso Bueno, ahora fuera coñas No pasa nada Está bastante bien A pesar de que nos hayamos quedado Eh, las asistencias y demás Tampoco hay mayores problemas Les hemos echado prácticamente de De línea Y fijaos todo lo que pierde El bueno de De Vladimir O sea que Sale bastante A pedir de Milhouse El pana este Eh, no sé muy bien Que han, que han gastado Han gastado bastantes summoners Lo que pasa es que Yo no me he flaseado Para matar al Graves Porque considero Que nos va a venir Bastante, bastante mejor Eh, el flasecito Luego O sea que Yo creo que Que mejor Eh, evitar este tipo De cositas ¿Vale? Así que Eh, por supuesto Lo que podamos Pues le enchufamos la Q Recordemos que Las Q las podemos Enchufar a los minions Y luego de esta manera Pues darle a nuestro oponente ¿Vale? Esto es algo bastante Bastante bueno Y que Evidentemente Pues cabe La, la Bueno, merece la pena Eh, destacarlo ¿No? Le metemos aquí Un poquito de daño Otro autoataque Ya os digo Todo lo que sea Meterle un poquito de daño Eh, va a venir Súper, súper bien Lo que vamos a hacer Ahora mismo Es aprovechar a pusear Y nos vamos a ir Para base ¿Vale? Necesitamos pues Eh, un poquito De lo que viene siendo Eh, regenerar Eh, salud Así que Pues vamos a hacer Este tipo de cositas ¿Vale? Principalmente Eh, comprar ¿Vale? Porque tenemos aquí Algo más de De ventaja Y no nos va a venir Nada, nada mal Si se acerca a farmear Hmm Es que estaba pensando Y digo Si se acerca a farmear Le enchufo aquí un guantazo Hostia Lo que se acaba de curar Con la Q, niño Hostia Es, eh Buena mierda, eh Lo que se ha curado Hostia Y aquí mitad de vida, ¿no? Con la Q Si, una mitad de vida Más o menos Hmm Hmm A ver, amigo Por favor Ya está bien, eh Aléjese de aquí Aléjese de aquí Amigo Me estoy poniendo muy nervioso No me quiero poner nervioso Con usted, eh Pero si me tengo que poner nervioso Amigo Aquí se va a cagar la perra, eh O sea, aquí se va a cagar la perra Yo no quiero esto Ni mucho menos No me quiero poner No me quiero poner tenso Vladimir, amigo mío No me quiero poner tenso Se lo puedo repetir Por activa y por pasiva No me quiero poner tenso Me voy a ir Me voy a ir yendo, ¿vale? Me voy a ir yendo Porque si no aquí Se va a liar una bien gorda No vamos para base Pillamos la daga dentada Recordemos que con la letalidad Vamos a incrementar muchísimo El daño de nuestras habilidades Con lo cual, pues Nos viene como picha al orto ¿Vale? Porque, hombre Pues la R, amigos Spoiler Si no lo sabíais ya Yo os lo cuento La R poco no quita ¿Vale? Poco no quita Metemos ahora mismo 1200 de vida Yo tengo 1000 Entonces, digamos que Si se lo das todo A una persona Le vas a rellenar el culo de amor De las cosas como son El pobre Bueno, pues se ha comido poronga gorda Bien para allá Evidentemente Este pobre Graves No sabe ni donde se ha metido El pobrecillo Graves, compañero Te lo voy a explicar yo ¿Vale? Te lo voy a explicar yo Eh, porque aquí hay cosas que No pueden ser No pueden ser No pueden ser Graves, amigo mío No puede ser No puede ser que vengas aquí Como Pedro por su casa No puede ser No Aquí hay cosas que no Y evidentemente No me iba a quedar otra vez Una asistencia Chicos Yo Mirad, amigos Eh, puede ser que la estrategia Del Lucian Support Este rotísima En En, yo que sé En Cuenca ¿Sabes? Pero Yo la verdad No me apetece utilizarla Es una estrategia Que si la puedo evitar Mejor que mejor La verdad Las cosas como son Por cierto Vladimir Amigo Eh, ¿Cómo va la vida? Todo, todo perfecto Muy bien Por supuesto Tenemos que estar así todo el rato O sea El pobre Vladi Tampoco es que pueda hacer mucho más Mmm A las pruebas me repito O sea, el pobrecillo Pues bueno Eh, le estás metiendo aquí Pum 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 ¿Sabes? Es horrible O sea, enfrentar Enfrentarte a un Lucian De por sí Es horrible ya ¿Vale? O sea, no No es plato de buen gusto Para nadie Es terrible ¿Vale? Tener que Que soportar este tipo de presiones Todo el rato con autoataques de mierda Y Y molestando Esto ya os lo digo Es horrible Pero Bueno Es lo que nos gusta, chicos Somos unos sinvergüenzas Y lo sabemos Me voy a colocar un guard Me voy a colocar un guard Porque Amigos Eh, muy a mi pesar Conozco a este tipo de sinvergüenzas de monte Eh, me gustaría intentar evitarlos a toda costa Sé que el Panagraves Nos va a intentar venir a dar lo nuestro Lo de nuestra prima, la calva Y eso que no tenemos ninguna prima que sea calva Pero bueno Es lo que nos van a intentar dar ¿No, chicos? Es un poco terrible Ponemos una Q Pimpampera Uy, madre mía Digo Como te llegue a meter eso, amigo mío Eh, compañero Sí, sí Si está Si está Muy, muy Tóquico Y todo esto Buenas tardes, amigo Buenas tardes Hay que tener Que tener aficiones Momentos de De alegría Intensidad Tú sabes, ¿no? Este tipo de cositas y tal Eh, por supuesto Ahora mismo Kindred Kindred va full Mambo tumbo Aunque Kindred quizás Esté tomando Eh, drogas duras Bueno, no pasa nada Ya le mato yo No se preocupe usted, Kindred Por favor De verdad Jamás Querría yo desearle el mal Si le tenemos que reventar el orto Al, al señor Graves Se lo reventamos en un momento, eh O sea, aquí No se nos caen los anillos Ni mucho ¡Eh! Esa placa es nuestra Esa placa es nuestra Trae aquí Trae aquí Pum Ahí está Hombre Dejar eso Es un pecado O sea, gente Eso es como ir A la casa de otra persona Y dejarte comida en el plato Amigo No puede ser esto O sea, no puede ser esto No puede ser esto Que, que, que Que no puede ser esto No puedes abandonar Una platita Es imposible Nos vamos a tomar por culo Pillamos el eclipse Ahora mismo vamos Bastante, bastante a tope Amigos míos Vamos bastante, bastante a tope Tenemos unos Grubus, Lubus, Urkur Así que ahora mismo Estamos Gucci Estamos Gucci Siguiente objeto La recaudadora Que antes era el coleccionista Pero bueno Ahora es Lurruquududuro ¿Vale? Nos vamos a hacer este objeto Porque vamos a poder reventar el pecho Bastante, bastante fuerte Y luego tras esto Te haces el Manamune Y luego tras eso Pues te puedes hacer incluso el Serilda Para ralentizar con las habilidades Y que la R Pues Eh Lo des todo Papi ¿Vale? O sea, básicamente Y luego te puedes hacer Yo que sé Incluso un Jou Algo por el estilo Eso ya lo vas a ir viendo ¿No? En función de Cómo avanza la partida Y demás historias Tienen un equipo muy bueno De late game Eso lo tenemos que tener en cuenta ¿Vale? No les podemos Menospreciar Ni mucho menos Tenemos que Tenerlo ahí un poquito En consideración Le metemos ¿Veis? El eclipse, amigos Es mucho eclipse Y bastante eclipse Las cosas como son ¿Vale? Hostia Janita, amiga mía Eh Creo que estamos tomando Bueno Estamos consumiendo cosas Un poquito Fuera de De lo que debemos consumir ¿Eh, Jana? Cuidado Cuidado que te dan Un poquito de amor El amor pélvico Por supuesto Es importante ¿No? Es importante Darlo Pero por supuesto También se te puede Volver en contra Las cosas como son Un gran poder Conlleva una gran Responsabilidad P2Parkat ¿Sabes? O sea Las cosas como son El pobre Vladimir Ya no puede hacer Una mierda Eh Lucian Pues ya hace lo que hace ¿No? Y hacemos lo que hacemos Eh Bueno Es un personaje terrible Las cosas como son Nuestra R ya mete Pues 2.188 Imaginad luego Con la recaudadora Pues es un poquito XD Y luego Imaginad también Con el manamune Que básicamente Nos da Pues manai limitado Con el panalucian O sea que La verdad es todo Un poquito Un poquito cachondeo ¿Vale? La verdad es todo Un poquito cachondeo Las cosas como son No nos neguemos A la evidencia Amigos Somos unos sinvergüenzas Yo creo que eso está claro Desde hace bastante tiempo Podremos saltar No se puede Vaya O a lo mejor No lo he cogido Por el sitio adecuado Pero bueno Nos vamos a hacer Ahora mismo El bufo rojo ¿Por qué? Pues porque podemos Chicos Ya está No hay que buscarle Más pies al gato Chicos Es lo que hay Nos hacemos Nos hacemos el bufo rojito Y además ¿Qué vamos a hacer? Suscribirse Amigos míos Hay que suscribirse Si quieres Ser brutalmente atractivo En esta vida Te tienes que suscribir Yo esto No lo digo yo Lo dice la ciencia Y la ciencia De hecho Podéis buscar Libro de ciencia ¿Vale? Así Libro de ciencia By Katanga Master Y pone Primer paso Para la sensualidad ¿Vale? Esto es una fórmula matemática De la sensualidad Suscribirse A la Katanga Squad Y luego Ya está Eso es todo Eso es todo Eso es todo Fácil Sencillo Para toda la familia 100% recomendado Link To Mega Upload ¿Vale? O sea Yo os lo digo Chicos Las cosas son las que son Las cosas son las que son Es lo que hay El pobre Vladi Eh Dios se apea De su culo Eh Porque está Un poquito comprometido La verdad Vamos a intentar Eh Defender la botlane Si vemos que están Puseando muy a saco paco Pues vamos y les damos Un poquito de amor ¿Vale? El amor ya sabéis Tenemos que administrarlo Con un poco de tranquilidad ¿Vale? No podemos Eh Dar amor Como si no hubiese un mañana ¿Vale? El amor se tiene que dar Pero Con ciertas restricciones ¿Vale? Digámosla de esa manera Vamos a ir Eh A ver Amigo Si yo te entiendo ¿Sabes? O sea Si yo Yo te entiendo mejor que nadie F3 amigo Pero Creo que está un poquito difícil La verdad Creo que está un poquito difícil No pasa nada F3 de verdad Quizás en otro momento A ver Es que hemos utilizado La técnica del Lucian Support Chicos La técnica del Lucian Support Es muy difícil De eludir ¿Vale? Porque es lo que hay O sea Somos unos supports Y mucho support ¿Vale? Hemos venido Para quedarnos Todas las asistencias De esta partida Es para lo que nos hemos piqueado Lucian evidentemente Entonces Pero bueno Hanna Iba a decir Ah que es que lleva El eco Poyuden Vale vale Eso explica muchas cosas Iba a decir La buena de Hanna Parece ser que Está muriendo Vamos a ir a ayudarla Pobrecilla Ahí va Tú Le ha dejado hasta en la tipos Le ha dejado en la posición T ¿Sabes? O sea Madre de Dios Oye Afelios amigo Déjame un poco ¿No? No me sea Rakano Que es mi línea Que es mi línea Por favor Bueno Parece ser chicos Que a pesar de que sea mi línea No tengo derechos sobre ella Y no me puedo farmear un minion De nuevo La estrategia de Lucian Support Chicos Lucian Support Es una estrategia revolucionaria Que se lleva haciendo en China Desde hace mil años Mil años O sea Pero revolucionaria Aquí en Occidente Eh Una muy buena estrategia Ya os digo Sobre todo Reside la efectividad En Luego pues Las armas Digamos que tú Las utilizas sin balas Luego tú pues Le das con el mango A la gente en la cabeza Y ya está ¿Ves? En Lucian Support Chicos Porque claro Te quedas sin oro Y pues No puedes comprar balas Es lo que hay Trindamera amigo mío ¿Tendría usted La R Ahora mismo? No lo sabemos Lo que sí que sabemos Es que Tenemos muchas ganas De dar amor Esto es una realidad Chicos Y el que no la quiera ver Que no la vea ¿Sabes? Esto es lo que hay Por supuesto Con el eclipse Es que Con el eclipse Podemos dar Un puto asco Que es terrible Además Es un puto asco Que es terrible Porque Metes el tradeo este corto Y La verdad pues Hombre Poco daño No es que tengas Sinceramente Poco daño No es que tengas De por sí Entonces pues La verdad está bastante bien Vamos a aprovechar A lo que viene siendo Hacer la farmeadura dura Eh Única y exclusivamente A ver Amigo mío Si no pasa nada Buenas tardes Me quiero escapar Buenas tardes No pasa nada Buenas tardes Me voy a tener que cagar En la virgen puta Me voy a tener que cagar Yo en la virgen puta Pero que hacen cuatro personas Aquí en la toplane Ah Kindred yo creo que está tomando cosas Chicos Aquí la gente Eh Por favor Gente Que es por la mañana Tenemos que parar Eh Tenemos que parar Estamos aquí demasiado a tope La gente viene aquí Muy encebollada Que estáis tomando Echadme el aliento Que es por la mañana En el café O sea A ver Que te puedes echar un chupito de whisky En el café Sabes Pero No puedes echarte un poquito de café En el whisky No sé si me entendéis Amigos Hay que saber medir un poco Las proporciones No podemos ir aquí Full matumbo Chicos Las cosas así no Eh Las Dios santo Que terror Que terrible espectáculo Madre de dios Del amor hermoso Dios Eh Que miedo No Hostia Que miedo Tenemos 2500 De daño en la ulti Que vamos a hacer Dios Que solo tiene 1300 de vida La misfortune Con el daño que metemos De Prrr Amigos Yo No quiero decir nada Vale Yo las cosas no las quiero decir Pero si las tengo que decir Las diré Dios Dios Que puto asco Que tenemos ahora la recaudadora Chicos A ver Ningún rey gobierna para siempre Hijo mío Vale Entonces pues Nos ha tocado Katanga de la buena Like si entendiste la referencia Papá Eh Diréis A ver Muchas personas dirán Que coño Que dice usted Que dice usted Sabes Que dice usted Yo eso lo entiendo Pero Bueno No pasa nada A ver Tendrá Tryndamere Yo creo que si Yo diría que si Amigos Amigos Amigas La grita del fornicador Ya no es un lugar Seguro Harry Eh No teni mor Eh chicos Sabéis que Voy a ejecutar Una estrategia Perfecta Para hacerle Counter a ese Tryndamere Chicos Y quiero Que todos Prestéis atención A esta Magistral obra de arte Que vamos a A realizar La estrategia Se hace de la Siguiente manera Veis la Toplane ¿Verdad? Bueno pues Tiene un aura De putrefacción ¿Vale? Ese aura Es infranqueable No podemos Eh Acceder a ella ¿Vale? Eh ¿Qué tenemos que hacer? Eludirla siempre Siempre y cuando Este Tryndamere Que vemos a Tryndamere Corremos Lo más que podamos En la dirección contraria Y diréis Pero queridos Eso es de ser un cobarde No, 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 no Amigos míos El cementerio está lleno de valientes Nosotros ¿Qué hacemos? Por la otra parte ¿Sabes? Nos vamos por la otra parte Decimos Buenas tardes Sí, sí, sí Venga Ok Ok Todo muy bien Que pin, que pam Vale, vale Cero problem Y nos vamos a tomar por culo Cada vez que veamos A ese Tryndamere Amigos míos Cada vez que salimos por patas A mí no me vuelves a hacer La del helicóptero Apache De combate Tryndamere No, no Porque me niego a ello Me niego a ello Tryndamere Eh Uno viene aquí con ganas de hacer amigos Pero claro Es que soy el Lucian Support Chicos La gente al Lucian Support Le odia Nos odia Porque somos brutalmente atractivos Pues es lo que hay chicos Pues es lo que hay Pues ajo y agua, ¿no? Que sabéis La gente Yo me acuerdo Yo Yo Decía Pero ¿Qué es? ¿Ese dicho de ajo y agua? ¿De dónde viene? Pues amigos Ajo y agua significa A joderse y aguantarse Like si no lo sabías Pues es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Eh A ver A ver Vladimir Amigo Yo no quiero buscar Eh Problemas aquí, eh Pero si te los tengo que dar Yo te los doy Y aquí ya cada uno con sus prioridades, eh Yo cada uno con sus prioridades Y yo no voy a ser El que te diga Cómo tienes que hacer las cosas En esta vida Pero Amigo Amigo Quizás Quizás haya que calmarse un poco Quizás haya que calmarse un poco Eh Quizás, eh O sea Es un puede ser O puede que no ¿Sabes? Eh No lo sabemos Del todo Buenas tardes Graves, amigo mío Sé que hemos tenido Nuestros más Nuestros menos Eh Sé que en la vida Hay momentos Situaciones en las cuales Pues podemos llegar A no entendernos Yo ya os digo Si me puedo ir para base Estaría gratamente Sorprendido Y mucho agradecido Así que Pues eso, vale Nos vamos a tomar por culo Necesito el manamune Chicos No me queda mucha pasta Eh Para poder conseguirlo O sea que Vamos bastante bien Fijaos que ahora mismo Ya en mana Tenemos dos mil Eh Bastante cerquita De tener el manamune cargado Luego ya con el manamune Pues regeneramos Y metemos unos daños Que no tienen sentido ¿Vale? Entonces pues Hombre La verdad está bastante bien Sinceramente Vamos a procurar Eh Pillar el El manamune En el mínimo Tiempo posible Lógicamente ¿Vale? Ya teniendo la R Fijaos que En cuanto tienes Una media Más o menos De unos tres objetos Ya esto funciona Que flipas ¿Vale? Ya esto funciona Que va bastante bien Entonces pues Es algo Que coño Que merece Merece bastante la pena ¿Vale? Metemos aquí un poquito de daño Tenemos ya el manamune Creo recordar Eh Que me da el oro Ah vale No todavía no Nos hace falta un Un ligero extra Vale 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 Lógicamente Teniendo el daño Que tenemos Nos vamos a ir a agrupar Con los panas ¿Vale? A los panas No les pueden dar pene Chicos Esto no puede ser así Esto no puede ser así Tenemos ya el manamune Manamune que por cierto Lo vamos a cargar En cero coma O sea Bueno Diría que lo tenemos Ya cargado Efectivamente Lo tenemos Muy bien Siguiente objeto O nos hacemos el rencor De Serilda Con el cual Ralentizaremos Con nuestras habilidades Cosa que te viene Como polla al culo O nos hacemos Un Joumu ¿Vale? El Joumu Que nos da Pues mucha letalidad Daño Y además velocidad de movimiento Que con la R Pues también te viene muy bien Ambos objetos Te vienen Muy muy bien ¿No? Entonces pero bueno Veamos a ver Que podemos hacer Tryndamere Está en la botlane Tenemos el aura De putrefacción Disponible Chicos No sé yo Si quiero estar aquí Sinceramente No sé si es el lugar En el cual He soñado toda mi vida Con estar Pero bueno Veremos a ver Que podemos hacer La verdura El aura de putrefacción Creo que es demasiado Demasiado grande Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Tryndamere amigo mío Hemos tenido Nuestros más Nuestros menos Pero creo que Al fin de cuentas Lo que cuenta Es tener una bonita amistad ¿Verdad Thresh? Di que sí Di que sí amigo mío Lo que cuenta Es tener una increíble Y bella amistad Entonces pues nada Como buenos amigos Te metemos el pito Y ya estaría Voy a ir para allá Amigos Amigos Esto no puede ser La gente viene muy a tope Chicos La gente viene Es que la gente viene a topísimo O sea Yo es que Yo no lo entiendo O sea la gente Viene demasiado a tope de casa Gente que es por la mañana Vamos a calvarnos O sea ¿Qué hacéis viniendo tan a tope? O sea Es que Es que no No puede ser esto O sea No puede ser La R la tenemos en 0, amigos Y amigas En 0, comita En 0, comita Esto pues sería bastante importante Y mucho importante Amigos Evidentemente Es bastante importante Y mucho importante Entonces Lo que vamos a hacer Aprovecharemos aquí A meter un poquito de presión Daño Pues tenemos de sobra O sea que podemos Darlo todo Podemos ir al Nashor Voy a ir contigo Sí, contigo Voy a ir contigo Kindred Si quieres Full Katanga Pues vamos Katanga Yo no sé Lo que tú digas Kindred, amiga Vamos No vamos Hacemos Deshacemos Bueno, pues voy a ir a por el Trinamonias A ver qué podemos hacer Trinamonias, amigo mío Tenemos que hablar de la vida Que son dos días Boliviar Boliviar ha hecho unas cosas un poco extrañas Entiendo los pings de la Hanna A ver, que no hay que pingear Generalmente Pero Entiendo Entiendo un poco El desconcierto de la Hanna De De por qué no ha sido Bueno Cosas que pasan Pasas que cosan Vamos a meter por aquí un poquito de daño Metemos aquí la R Pipampera Bocadillo de mi picha entera Uy Le hemos forzado el flashecito Bastante Bastante fresco Cuidadito con el Trinamonias Chicos Yo es que Yo ya le tengo Le tengo pavor al Trinamonias O sea Trinamonias es una persona Un poco Bueno Un poquito sinvergüenza Yo si lo podemos evitar A toda costa Vamos Agradecido con el de arriba No os lo voy a negar Creo que nos lo podemos hacer Sin ningún tipo de problema Sinceramente Ahora mismo Si nos roban esto Si nos roban esto Yo ya me cago encima Si nos roban esto Yo ya me cago encima Pues me voy a tener que cagar encima No No El aura de profanación Oh mama Oh mama Amigos Disculpenme Amigos Atadme Estoy desatado Madre de dios He notado Las vibraciones del poder Madre de dios Lo he notado Madre de dios Digo Que se viene la penta Jamás decir Que las técnicas de matumbo No funcionan Amigos Las técnicas de matumbo Son infalibles O sea Las cosas como son Me voy a hacer el rencor De serilda ¿Por qué? Amigos Toda la armadura Que se puedan hacer Con el baile de la muerte Y tal A la mierda Tenemos encima Letalidad Penetración De armadura No es mágica No es tan buena Pero Penetración hay O sea que Al menos algo es ¿Vale? Y tenemos Pues eso Ralentización con las habilidades Que Gente Que ralentizas con la R ¿Sabes? O sea Estás ahí Y ralentizas Eso Pues quieras que no Está bastante fresco La verdad Está bastante Bastante Rechidori Vamos a intentar Ayudar En la medida de lo posible Fijaos como la gente No se espera El daño de La Rukududuru Entonces Oye La verdad Está bastante bien El daño que Puedes meter con esta mierda Sinceramente Es que Ya te digo Sobre todo Para matar a Trindaber Yo creo que es La polla con cebolla Sinceramente O sea Yo creo que es La polla con cebolla Voy a intentar Buenas tardes Hanna Se te ve un poquito Perjudicada Se te ve un poquito Perjudicada Efectivamente No vamos a decir que no A ver compañero A ver Si, si, si Ya Si, si Ya, ya Pero 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 no Si pero no Sabes O sea Lo entiendo Pero no El Trindamer Se ha escapado De maneras Un poquito Incomprensibles Le hemos estado Metiendo Con la R 2000 De Trudamatch Es un poco Cachondeo Vale O sea Es un poco Cachondeo Vale Porque estás ahí Y es como un poquito Pues sin sentido Es que metemos 5000 de daño Con la R Gente 5000 de daño Con la R Eso que barbaridades son Buenas tardes Me la he jugado Chicos Me la he jugado Me la he jugado Bastante Lo voy a reconocer Ha sido un poco Kamikaze por mi parte Pero bueno Ya con la R Si, si Si, si Casi 5000 de daño Bueno pues Podéis imaginar Un poquito El daño que le hacemos A una Miss Fortune O algo así Como daño en si Pues ni tan mal Sinceramente Podemos aprovechar Aquí a pusear Podemos dar Full, full De mambo Vale Full amor Ya tenemos muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Daño O sea que Nosotros ya vamos a tope Por el mana No hay ni que preocuparse Como podéis observar O sea que Realmente da bastante igual Eso si Cada vez que veamos a alguien Yo creo que Tenemos que Darlo todo Vale O sea yo creo que Tenemos que darlo todo Y nos viene muy bien Con la W Ralentizamos Dios es que Se me hace muy raro Tío Porque es que la W En si Cuando tu metes autoataques Pues Consigues velocidad de movimiento Y con esto Hemos ralentizado Oye Sabes O sea Que no está nada mal Está bastante Bastante bien Nos vamos a ir para base Yo creo Más que nada Porque tenemos aquí Al Trinamonias Que está haciendo De las suyas Y tampoco pues Me gusta Que cante Tan a sus anchas Nos vamos a hacer Lo dicho El Joumu Vale Que esto no es el Joumu Pero esto si Vale Nos vamos a hacer el Joumu Para correr mucho Claro Sumamos Que ralentizamos Más que encima Corremos un montón Con el Joumu Más que encima La R Pues metemos 5100 de daño Hombre Quieras que no Está bastante bien En cuanto En 3 segundos Hombre Poco daño ¿Sabes? Un poquito daño Por supuesto Vamos a intentar Echar un cable Estamos viendo aquí Al Trinamere Que va a matar A todo el mundo Y luego va a proceder A realizar la escapación Vamos a intentar Evitarlo A toda costa Ahí está Venga Menos mal Menos mal Amigos Hemos conseguido Reventarle El pechito Ni tan mal Disculpeme Amigo mío Uy Aquí hay uno Guardia dura Ahí está Perfecto Vamos a ver Si podemos Pues practicar Un poquito El amor ¿No? O sea A ver si se puede Si se puede Pues de puta madre Si no se puede Pues nada Ahí está Ralentizamos un poco Perfecto Vamos a ir a Enchufarle una R Yo creo Ahí está Perfecto Muy bien Buenas tardes La vida misma Chicos La vida misma Ha hablado El pobre Thresh Pues Katanga De la buena Aprovechamos a pusear Que no está Ahora mismo El Trindamer vivo Trindamer es Un terrorista Chicos O sea Trindamer es un Es un sinvergüenza Tenemos que intentar Pues hacer cosas Que Bueno Hasta luego Kindred Maja Suerte la vida Vamos hablando Vamos hablando Y tal Vale Bueno Disculpeme Si si No pasa nada Uy Eh ¿Qué es este daño? ¿Qué es este daño? Bueno La R la tenemos En cero coma Chicos A ver Disculpenme Compañeros Amigo Amigo Por favor Amigo No Menos mal Menos mal Menos mal Joder con Hogwarts Madre mía Si lo sé No vengo este año Hostias Madre de Dios Del amor hermoso Que miedo Yo estaba viendo A Trindamer Os juro Que he estado rezando Digo Por favor Que no venga el crítico Por favor Que no me meta el crítico Por favor Que no me meta el crítico ¿Cuánto tiene de crítico? Pero si este señor Tiene 60 ¿No? Tiene que tener de crítico O sea Sin ira Yo creo que tiene 60 De crítico Vamos full build O sea Vamos full matumbo Tiene que tener 60 De crítico 100% Y no me ha saltado el crítico Porque ha venido Jesucristo a mi vida Y me ha dicho Amigo mío No es tu momento Pero que si no Dios Dios Que asco Dios Que puto Asco Loco Terrible Terrible espectáculo Terrible espectáculo Eh Mis fortuna Mis fortuna Estás viniendo aquí Claro 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 Si si Tu tira de todo Tira de todo Tira de todo Como no tires de todo Katanga is coming Claro Claro Mis fortuna Ya no tiene flash No tiene R Para el dragón Está bastante guay Eh Voy a enchufar por aquí una R A ver que podemos hacer Eh Podemos dárselo también Al para Para 3 Eh A ver si Buenas tardes Hay que tener hobbies en la vida Oye Muchacho Tú cuánto te Joder Vamos Estaba flipando Sabes Digo Pero oye Esto que es esto O sea Ay Dios mío Dios Dios Tengo que ir al dentista Dios santo Acabáis de ver eso Me he dejado los dientes Ahí en el muro Es que esto es terrible ¿Estáis viendo el daño que tenemos? No tiene sentido Os lo digo de verdad No tiene sentido Vivimos en una almendra Chicos Vivimos en In de almendra En una almendrita Bastante rica Sabes O sea Vivimos ahí En una Buenarda almendra Vamos a ir al medio Eh Más que nada Porque Pues podemos Madre de dios Del amor hermoso Le llegamos a enchufar ahí Una Q Y esta persona Caga ladrillos Te lo digo Esta persona Caga ladrillos No tengo la R Muy a mi pesar No le vamos a poder El culo reventar Ojito papá Que puede ser Que ni siquiera Sea necesaria la R Solo digo eso Solo digo eso Al que venga por aquí Le enchufamos una R En el pecho A ver compañeros Nos vamos a tener que calmar Nos vamos a ir calmando ¿Vale? Nos vamos a ir calmando Chicos Nos vamos a ir calmando Buenas tardes Nos vamos a ir calmando Chicos Yo Yo Metemos 6.000 De daño con la R Eh Bueno Dejémoslo en eso ¿Vale? Dejémoslo en un Bueno El pobrecillo Ni la R Ha podido tirar Eh Disculpe mi amigo Bueno Volvemos a Proceder A XD ¿Vale? Procedemos a XD Venga Cógeme esto Buenas tardes Eh Will terrible Will Will terrible Will terrible Las cosas como son Eh Es 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh No tiene mucho sentido La verdad Tenía muchas ganas De grabar esto Eh Cero sentido Sinceramente Cero cero sentido De hecho Miss Fortune Ni siquiera está en base Se ha ido Pero bueno chicos Chicas Si os ha gustado el contenido Creéis que es de calidad Suscribiros Y reventad el botón de like Y dicho esto Me despido Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y me voy Un besito Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.